¡En qué chuta! ¡En qué chuta! ¡En qué chuta! ¡Estoy alivinando! ¡Qué quieres y bajando! ¡Y así estás en un brazo! ¡Que me vuelvo como un poco loca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Llega! ¡Tú me vuelves! ¡Que eso está! ¡Bien, bien, bien! ¡Vente, me despega! ¡Tú siempre con ideas! ¡Con mi cabeza juegas! ¡Todo es un poco ladrón! ¡Supongo el dolor! ¡Con mi cabeza juegas! ¡Con mi cabeza juegas! ¡Suscríbete al canal!